¿Qué tal amigos de San Juan TV? Un gusto nuevamente poderles saludar. El voluntariado es un valor para vivir. En este año en que estamos celebrando en nuestra diócesis, el año de la participación cristiana, es bueno que tengamos en cuenta lo que significa o lo que es el voluntariado. Generalmente, en nuestro entorno no es muy común escuchar esta palabra del voluntariado. Si acaso lo hemos escuchado, por ejemplo, en las agrupaciones de los bomberos o la Cruz Roja, que a veces se les llama así voluntarios. Muy bien, ¿qué es el voluntariado? El voluntariado es la actitud de aquellas personas que realizan, sin tener una obligación, un trabajo, una labor en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad. A eso se le llaman trabajos voluntarios o voluntariado. También se le puede llamar servicio social o trabajo social. Es cuando tú das algo de tu tiempo, de las cualidades que tú tienes, para desarrollar un servicio en favor de la sociedad, en favor de la comunidad. En nuestro entorno, les decía, no es muy común encontrar agrupaciones de voluntarios o de voluntariado. Y tal vez, por ello necesitamos que esta actitud se vuelva un valor entre nosotros. Quizá a ustedes les ha tocado escuchar que en la antigüedad, muchos trabajos los desarrollaba la comunidad de manera conjunta. Por ejemplo, las llamadas faenas, donde se reunían las personas, no sé, de la cuadra, de la comunidad, para realizar un trabajo en bien de todos. En algunos lugares, por ejemplo, aquí en San Juan de los Lagos, sabemos que este trabajo se realizaba. Por ejemplo, en el Templo Parroquial de San Juan Bautista, cuando se remodeló, cuando se amplió, la gente colaboraba con su trabajo de manera voluntaria. Bien, estos trabajos de voluntariado siempre tienen una característica. Siempre buscan el bien de la comunidad, el bien de la sociedad. Estos trabajos tampoco reciben una remuneración o una paga. Son un servicio que se realiza de manera gratuita. Por eso se le llama también voluntario. ¿Qué ejemplos de trabajo de voluntariado pudiéramos hacer sin necesidad de estar en agrupaciones o sin necesidad de estar en alguna asociación? El trabajo, por ejemplo, de mantener la calle limpia. Es un trabajo que, dicen algunos, pues no es obligación, nadie le van a pagar por hacerlo, pero es un trabajo muy necesario. Cuando nosotros nos esmeramos por mantener limpia nuestra comunidad, las calles, las banquetas, los jardines, las plazas públicas, es decir, los lugares comunes, estamos realizando un trabajo de voluntariado. Pareciera que no es importante, pero todos sabemos lo necesario que es. Por eso te invito a que en este año de la participación cristiana, pienses en alguna labor, en algún servicio que pueda realizar a la comunidad, que favorezca a todos y que ese sea tu voluntariado. Porque el voluntariado es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.